El pueblo uruguayo evidenció la división entre el bloque progresista y el tradicional, al elegir este domingo al oficialista Tavares Vázquez, del Frente Amplio FA, de izquierda, y a Luis Lacalle Pou, el joven conservador del partido nacional PN Centro-Derecha. Se disputarán la silla presidencial en una reñida segunda vuelta el próximo 30 de noviembre.